Nueva esponja biodegradable de Ecotrade Hechas de fibras vegetales de coco y madera Perfecta para limpiar las vajillas sin mucho esfuerzo Remueve la grasa, la mugre y otras impurezas de manera rápida y eficiente No raya ni daña tus sartenes y se mantienen suaves incluso después de varias lavadas No retiene bacterias ni malos olores, porque es transpirable y desecado rápido Esponja biodegradable de Ecotrade Gracias por ver el video